El candidato a la gobernación de Boyacá por el Partido Verde, Ramiro Barragán, sigue consolidándose como uno de los favoritos para ocupar el trono en el Palacio de la Torre de la Gobernación de Boyacá. Y es que el Partido Liberal ha sido una de sus grandes alianzas. La dupla Barragán y Rodrigo Rojas se ha visto muy activa a lo largo y ancho del departamento, con la idea de compartir un plan de gobierno que satisfaga todas las necesidades de los ciudadanos. Según Barragán, es un reto para ambos partidos consolidarse en el departamento y trabajar para el departamento. Según Rodrigo Rojas, esta gran alianza programática tiene como objetivo llevar las ideas políticas de su partido liberal a cada rincón del departamento de Boyacá a través del candidato del Partido Verde, Ramiro Barragán. Esta es una muestra de que la alianza liberal verde se encuentra más consolidada que nunca y seguirán llevando por todo el departamento los ideales políticos de ambos partidos para lograr que el próximo 27 de octubre esta dupla salga victoriosa en las urnas.